¡Suscríbete! Hoy es la tercera jornada de las donas en esa ciudad, que es un evento que estamos repitiendo porque creemos que es muy necesario para visibilizar la obra de mujeres literatas. Y en la de hoy tenemos a tres grandes de la poesía. Existe una literatura específicamente femenina, es decir, se empieza a hablar de la necesidad de incorporar a las mujeres al discurso literario o a la discusión literaria. Es adorable pervertir a un muchacho, extraerle del vientre virginal esa rugiente ternura, tan parecida al estertor final de un agonizante, que es imposible no irlo matando mientras se eyacula. Luego, posterior, ya con el modernismo, hay una carta de Miguel de Unamuno a Delmira Agustín y la uruguaya, donde le dice, pues a estos bates modernistas tendríamos que llamarlos también poetizos. O sea que era obvio que a ellos que hasta ese momento la literatura escrita por mujeres les había importado un pepino, no les interesaba lo que ellas se quieren. Lo que les interesaba era sacarlas de ahí, de ese banquete, para quedárselos ellos. Yo había edificado un poco, había construido mi personalidad en el exilio alrededor de ser la extranjera, la marginal, pero de golpe me encontraba con un montón de hermanas de profesión que estaban en la misma circunstancia que yo y eso me atraía muchísimo. Nuestras producciones pasaban desapercibidas para la prensa y los medios cuando se hablaba de alguna mujer poeta y se nos encajonaba siempre a otro lugar, que era el lugar común, ese cajón común de las mujeres, como si fuésemos todas un grupo homogéneo, sin diversidad. Sabíamos que llevábamos demasiados años arrastrando una falta de visibilidad generada por el desprecio o el ninguneo que la mayoría de académicos y críticos sentían hacia la producción poética de las mujeres. Nosotros también creemos que el techo de cristal hay que romperlo también desde la iniciativa personal y colectiva de las mujeres, aportando una obra, una obra que sea sólida, como la de las cuatro mujeres que tenemos hoy aquí, y luchando, como hicisteis vosotras, para que se modifiquen las leyes de una manera directa. Con su poesía descarnada, durísima, impactante, de la que Pierpaolo Pasolini expresó su profunda admiración con estas palabras. El fondo del libro de Amelia Rosselli es la gran cultura liberal europea del siglo XX y lo es con un esplendor excepcional. Diría que nunca en estos años me he topado con un producto de este tipo, tan poderosamente amorfo, tan objetivamente soberbio. Una conciencia de mujer, poeta, militante, justamente para contribuir a la creación de esta tradición y también para marcar las diferencias, este ámbito tan de minorización, donde las mujeres poetas, tercera minorización en lengua catalana, nos encontramos. Parto también del punto de vista de Catherine McNerney y de su libro Double Minorities in Spain, que ya es un clásico. Y a partir de aquí, cuando elabore la antología contemporánea, poetas catalanes del siglo XX, que eran todo poetas vivientes, me planteé por qué estas mujeres habían sido minorizadas. Antónia, buena chica, ingresó ya a cadáver. Carmen, muy educada, vaqueros, blusa beige y Raquel, silenciosa, es el amor. Amor de amoratarse, amor que es amoldar y amantillar. Amor de amenazar, amor de amurallar, amor de amartillar y de amasijo, amor de amortajar. Rosa, Lola, María, Inés, Luisa, mi amor. Compañero, mi amigo, mi enemigo. Rafael, 20 años, arma blanca, su novia en una calle. José Pablo, dos hijos, divorciado. Y Raúl, empresario, gran sonrisa, el amor. No soy partidaria de que tanto en castellano como en catalán, es decir, el machismo, en catalán se llama, se diga machismo, no masclismo, que sería el vocablo correcto en catalán. Porque viene, en definitiva, siempre del inglés, del macho style, de Hemingway y los toros y todas estas tonterías. Soy solo una mujer. Y ya es bastante. Y ahora es tu hora. ¡Suscríbete! 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 el parlamento en castellano como sabéis esta es la última jornada de un proyecto que tenemos en la que se titula y viene a referirse a una novela que se publicó en el siglo XV de Cristin de la Pisan en la que aboga por una libertad y una igualdad total entre hombres y mujeres nosotros a partir de esa fuente de inspiración hemos elaborado este proyecto que se trata de hacer lo que hacía Concha y lo que hace María Cinta con todas las compañeras poetas que es rescatar la literatura de las mujeres que han estado relegadas siempre a un segundo plano o bien ocultas directamente cogiendo lo que decía ayer Noni que me pareció muy interesante esa decisión sobre por qué las mujeres están en un segundo plano y dándole dándole una dimensión sociológica también y económica nosotros también creemos que el techo de cristal hay que romperlo también desde la iniciativa personal y colectiva de las mujeres aportando una obra una obra que sea sólida como la de las cuatro mujeres que tenemos hoy aquí y luchando como hicisteis vosotras para que se modifiquen las leyes de una manera directa porque como decía Pierre Bourdieu también lo citaste ayer es verdad que en cada campo y en el campo literario también hay una jerarquía que está controlada en este caso por un modelo patriarcal y si no entramos dentro de esa jerarquía es muy difícil que podamos llegar a conseguir un poco y citando también a una investigadora valenciana para que veáis que realmente no estamos hablando de una sumisión de la mujer en el campo literario de hace 120 años sino que es de ahora mismo un estudio de hace muy pocos años pues esta investigadora cogiendo todos los temarios de eso actuales cuantificando cuantas veces se referenciaban hombres y mujeres en muchos campos literalmente de ellos de 100 autores citados solo 7 eran mujeres y esto está pasando ahora o sea no es que estemos hablando ahí de una etapa pasada bueno pues ese realmente es el medio del asunto de Dolas en esa ciudad este año hemos recuperado mujeres y letras en un debate interesantísimo que voy ayer y hoy tenemos cuatro mujeres de cada una necesitaría también una jornada particular ¿no? Marta felicitas tenemos a Iñet Bañella a Juana Castro ay perdón Iñet Bañella Leucidio Salectini y Juana Castro yo no sé si vale la pena que hable de sus biografías porque todas las que estamos aquí las conocemos las conocemos y bueno podría ser una obviedad pero me parece que casi es más interesante que darles la palabra a ellas y que nos hablen en primer lugar porque esto va a ser yo creo un diálogo entre todas vosotras que nos habléis cómo llegaseis a mujeres y letras y si había una intencionalidad en vosotras de proyectar vuestra obra en un grupo de mujeres que tenían también una yo creo una perspectiva política ¿no? de visibilizar si es o bien pues fue una pues una opción personal que no teníais vosotras esa intencionalidad sino que simplemente os invitaron y estuvisteis allí ¿había esa intencionalidad cuando os llamaron para participar en los congresos de mujeres y letras? ¿intencionalidad políticamente de reafirmaros como poetas y tener visibilidad como poetas? Sí muy bien A ver yo no creo que me hayáis invitado de mujeres y letras no recuerdo no sé que tengo unos días un poco caóticos como se van a aprender ¿no? pero no recuerdo pero puedo hablar en general de experiencias pero no no quiero ni tan niñores ¿no? bueno pues quizá la relación que he tenido con mujeres y letras pero todas las cosas que hemos hecho en nuestra editorial es decir todas las en las ediciones de mujeres que hemos hecho en nuestra editorial que son unas cuantas y que eso digamos da una imagen además de cómo está la situación o cierta situación de la escritura de la mujer ahora si quieres lo leo y entonces porque luego luego creo que hay una imagen que yo tengo ahora que no es la misma que tenía hace 30 años pues sí creo que hay algo que ha variado y eso es lo que quisiera un poco comentar bueno el primer título publicado por la editorial en la colección de poesía porque hay dos poesías dos colecciones fue una antología poética de la alemana Enselas Kershuler Mi piano azul y otros poemas en una espléndida traducción de Sonia Almau quien enamorada de la obra de la autora no encontraba nunca otra poeta alemana inédita que estuviera a su altura una mujer pequeña de cabello negrísimo ojos vivaces de mirada ruidiza cuello y brazos adornados con llamativas y falsas joyas que tintineaban al moverse propios de una sirvienta así la describe Bery y sigue diciendo de ella la lírica más grande que tuvo Alemania fanáticamente confabulada consigo misma enemiga de lo satisfecho lo seguro lo amable lo judío y lo alemán en una encarnación lírica vino después una traducción del catalán de Rosale Veroni pongo una atención especial en esta edición porque gracias a mujeres y letras fue posible el rescate recalco la palabra rescate de esta poeta casi olvidada hasta entonces y que lleva prólogo de Viñez Pañella un prólogo espléndido y un epílogo miñón el hermano de Rosale Veroni estaba casado con una tía de mi abuela paterna lo que propició que yo estuviera más que dispuesta a editar un libro suyo desde hacía tiempo pero en una de esas felices coincidencias mujeres y letras que recuperaba cada año a figuras poéticas semi enterradas decidió colocar a Rosale Veroni al frente de su congreso barcelonés ahí empezó una labor de rescate de transcripción de muchos de sus mejores poemas que realicé en la biblioteca de Cataluña cuya dirección estaba entonces al cargo de Viñez Pañella que la verdad es que me puso absolutamente todas las armas todas las cosas a disposición y voy a trabajar maravillosamente bien en la biblioteca encontré al menos dos tercios un total de 110 páginas del libro de la mejor etapa de madurez poética de la Revolución inédita es decir a partir de 1937 poemas como La Casa Desierta que da título a nuestra compilación Adiós al jardín escenario vacío atardecer en el jardín muchas zancas epigramas poemas en verso libre o en el casilago simétrica los poemas de invocación amorosa de figuras femeninas míticas como Fedra o Persephone además de las energías de los días oscuros y muchos poemas breves poemas que decidí traducir junto a una menor selección de sus mejores poemas publicados el resultado fue La Casa Desierta y otros poemas años después Sam Abrams que vio el potencial de nuestra edición llamó a varias puertas editoriales para que rescataran los poemas todavía inéditos aunque ya menores que seguían en la biblioteca para hacer una edición de la autora de su poesía completa una edición que sin embargo tardó años en publicarse los siguientes dos títulos de la colección de poesía de Egito los dedicamos a dos figuras destacadas de la poesía norteamericana el primer libro publicado de Hilda Dolittle Jardín junto al mar y el primero también de la gran poeta de la segunda mitad del siglo pasado Elizabeth Bishop Norte y Sur de relativas buenas ventas así que de ambas autoras nos animamos a publicar más tarde de Hilda Dolittle Elena en Egipto la supuesta causante de la guerra de Troya según el gran poema épico de Homero pero que aquí sigue al poeta estersíro estersícoro de Sicilia que aseguraba que Elena nunca estuvo en Troya sino que a instancias de Zeus fue enviada a Equetio griegos y troyanos libraron pues su larga guerra por una ilusión el libro escrito desde la perspectiva de la figura de Elena constituye en su ámbito actual hay una relectura del mito en clave femenina y de Bishop sacamos la poesía publicada completa exceptuando los poemas ocasionales no recogidos en libro introducción de Joan Margarit y de Sam Abrams una edición agotada que rescata igualmente el resumen de la poética de Bishop aunque nuestro gran éxito editorial han sido curiosamente otros dos libros estos de la poeta polaca Wieslava Zimbowska es decir una mujer de la que sacamos los primeros dos títulos publicados después de que recibiera el premio Nobel Instante en 2004 y dos puntos en 2007 traducciones de Gerardo Beltrán y Abel Murcia prologados el primero por Mercedes Monmani y el segundo por Ricardo Cano Gaviria de ella Monmani ha destacado su ironía arrasadora deslumbrante antisacralizante libre insolente tan desprovista de solemnidad y al tiempo tan seria y profunda a la hora de describirnos nuestro desamparo cósmico y que como el pintor de paredes que retira las capas sucesivas e inútiles hasta llegar al corazón de los colores originarios el taladro poético de Zimbowska rebana porciones de realidad hasta dejarlas en el puro hueso sumadas las ediciones y reediciones de ambos títulos yo diría que serían cerca de 20 siguiendo con las europeas y la relación poética con los mitos del pasado literario Aurora Luque nos propuso una edición traducida y prologada con excelencia por ella de René Vivienne donde la relación literaria de la poeta francesa con Sajo debe entenderse dentro de un proyecto más amplio de asimilación vital la pasión una pasión que la salva de someter su escritura a las convenciones esperadas de su época se contempla en René Vivienne como destino absoluto dos años más tarde en 2009 con prólogo de Juan Manuel Bonet y traducción de Eugenio Castro publicamos tres libros en un solo monumento de una gran poeta desconocida que sigue la estela del deseo sin fin del ilimitado juego de su libertad a través de la ceremonia del grito una de las figuras álgidas del surrealismo francés la extraordinaria y convulsa poeta egipcia Sefardí Jovis Mansur considerada por Breton como la gran voz del surrealismo francés de la posguerra en 2014 editamos la poesía breve certera lúcida de otra gran poeta la alemana Rosa Auslander con el tema central de la muerte en una época deshumanizada amiga personal de Paul Celan cuya poesía está ligada a la suya y en cierto modo fue oscurecida por aquella una mujer que cae en un delirio de escritura que le dura 10 años en el cual escribe con su particular punto de vista la muerte me hace inmortal y me he escrito hasta la nada y la nada me va a preservar eternamente o imaginando su muerte dice en un breve poema casi cambiando el punto de vista la tierra se separará de ti y de tu amor por ella en 2001 abrimos una nueva colección de poesía titulada de umbral en umbral título del primer libro publicado de Paul Celan con la publicación por primera vez en España de la poeta norteamericana Sharon Oles de su primer libro el más vendido en los Estados Unidos Satán dice muy bien recibido con el tiempo por los lectores la poeta con una insospechada vocación descriptiva y narrativa desmonta los principales mitos que desde la familia constriñen la condición femenina la mujer iluminada por la luz indirecta de su propia desdicha en la que encuentra su liberación es capaz de mirar con inesperada ternura su infierno familiar inscrito en la tragedia americana de los años 60 repetimos el pasado 2018 con ella publicado El salto del ciervo que fue premio Pulitz en el 2013 donde la poeta se planta de nuevo ante el espejo de la autovivisección gracias a la figura de la esposa abandonada pero en un ejercicio de responsabilidad y generosidad absolutas hoy día Oles es una de las poetas más reconocidas y más traducidas en España y en el mundo entre las traducciones de esta colección también hay que destacar a las poetas italianas el libro de la suicida Amelia Rosselli con su poesía descarnada durísima impactante de la que Pierpaolo Pasolini expresó su profunda admiración con estas palabras el fondo del libro de Amelia Rosselli es la gran cultura liberal europea del siglo XX y lo es con un esplendor excepcional diría que nunca en estos años me he topado con un producto de este tipo tan poderosamente amorfo tan objetivamente soberbio o la de la más contemporánea andolena Alcaneda con su conbeboedor primer brillante libro titulado Residencias Invernales donde la poesía contempla hacer un recinto donde los objetos y los seres tengan duración y luz un espacio con un aire limpio duramente ético y los poemas se conviertan así en el arma empleada para salvaguardar la fragilidad de los hombres quiero hacer hincapié en la novedad mundial que supuso la publicación en 2004 recogido por Babelia que dedicó su portada y el artículo principal elaborado por Ana María Mos a un libro que después de un arduo trabajo de investigación en la Universidad de Maryland por parte de Oseas Stuhlman llegó a formar la primera antología de los poemas básicamente inéditos de Jonah Barnes que no tenía sus textos líricos publicados ni siquiera en inglés reunidos desde 1911 a 1982 año de su favorecimiento y que llevó un prólogo de su biógrafo Philip Herring acabé haciendo de traductora yo también y ha sido la traducción más difícil en la que me he visto jamás inmersa la de unos poemas herméticos de larga tradición judaica y con casi infinitas variantes que Babs iba acumulando y guardando en un gran arcón en su apartamento de Pachín Place una edición aumentada de esos poemas y posterior a la nuestra fue publicada finalmente en los Estados Unidos destaquemos asimismo el primer libro completo traducido de María Marse Marsal de Sielo con prólogo de Andrés Sánchez Robaina y traducción de Clara Curey y del taller de traducción literaria de la Universidad de la Laguna casi la primera vez que era traducida a Marsal si no hubiera sido por un adelanto de unos pocos meses de una antología de la autora traducida por Neus Aguado que editó los libros de la frontera entre las poetas en lengua española destacaré Árboles que ya florecerán de Concha García uno de sus mejores libros o el primer libro de la mandileña Esther Ramón Tundra así como el sur hacia mí de mi autoría pero también la amplia antología de poetas latinoamericanas la maldad de escribir que recopilaron María Negrón y Silvia Boncini en donde se recogen los nombres de la uruguaya Cristina Peni Rossi de la argentina Olga Orozco con sus versos de largo aliento a la que llegué a conocer en Barcelona en casa de Neus Aguado precisamente de la brasileña Ana Cristina César de la cubana Fina García Marluz con sus poemas certeros y personales sobre la capacidad de envejecer de la peruana Blanca Varela acaso la mejor publicitada por la edición que le hizo Galacia Gutenberg de la mexicana Elsa Cross de la uruguaya Marosa Di Giorgio de la marseleña Cecilia Merieles y de los poemas Siempre en busca de su ascendencia de la argentina Amelia Iaioni y destacar asimismo los dos libros premiados de Doni Venegas con el Villa Martoremi en Ciudad de Palma Animales en Rados y Lugar Vertical respectivamente Hace apenas un mes Eduardo Lago hablaba en el suplemento del país del panorama especialmente afortunado de la traducción de puertas norteamericanas en España recordando la primera antología pionera que elaboramos prologamos y tradujimos Susan Fraven y yo misma hace casi 30 años mucho ha cambiado el panorama en este tiempo si nosotras hablábamos en el prólogo del libro de que había que poner la atención ya no en la poesía escrita por mujeres a partir de los años 50 en lengua inglesa especialmente en Norteamérica sino en la ebullición de la misma que era precisamente lo que marcaba la diferencia un grupo extenso de mujeres surgido casi de un vacío pues a la hora de mirar la tradición solo la antecedían solo las antecedían unas pocas voces entre ellas Dickinson Marianne Moore o Elizabeth Bishop lo que ahora cabe destacar es que a partir de los 50 esa miríada de voces de un increscutible valor y talento poéticos primero casi única en el mundo pero que ha conseguido hacerse extensiva a otros países tanto de América como de Europa y últimamente Asia ha dado paso a otras generaciones de voces que ahora sí pueden ver reflejado en la obra de sus madres de sus tías e incluso de sus abuelas poéticas el rostro donde mirarse maduramente Margaret Atwood Adrienne Rich May Swenson Denise Leverton pero también Sharon Orles Jory Graham Anne Carson Mary Jo Bang Caroline Forchelli Dapastan Anne Michaels Alan Rawlings Maura Stanton o Teres Gallagher entre muchas otras nos permite continuar abriendo un panorama poético que sólo deconstruye el único punto de vista poético imperante hasta el momento sino que ya ha empezado a construir con una nueva mirada más parecida a una religatio es decir a una ligazón con el entorno que no a una observancia del mundo desde el otero el punto de vista del ojo ahora sí firme de la poesía escrita por mujeres frente a entender el tiempo como prolongación del ser y cito a Pessoa nadie no soy nadie nunca seré nadie no puedo querer ser sino nadie aparte de esto llevo en mí todos los sueños del mundo el entender el tiempo como vinculación del ser con lo otro recordemos aquí la frase un personaje de Katherine Ann Porter de su gran novela La nave de los locos nada no tengo nada solamente tengo nada pero no importa es hermosa y es toda mía gracias gracias ¿Quién? ¿Vols hablar? Bueno O mana o Marta com vulguem Jo el que com vulgueu Sí? Comences? Sí Bueno Jo el que he fet és preparar un text guionat que és com m'agrada més fer les intervencions i agafant la teva pregunta inicial sobre el posicionament de la poesia escrita per dones i jo mateixa tant que poeta el que vaig estar pensant era que jo per les ciutats buscava les dones les dones poetes sempre que que viatjava o des de casa perquè en bona part m'hi podia reconèixer en una tradició en una manera d'escriure o com diu la cinta Montagut agafo la frase textual en la construcció del jo a través de la paraula que em sembla que finalment és el que quedarà en tot cas de mi és a dir no sóc el que escric i no sóc res més que això perdó jo no me lo voy a enterar ah bueno pues no me lo voy a enterar voy a intentar lo mejor que pueda disculpa pendejo la pregunta a la juana decía que normalmente desde siempre desde que empecé a escribir tomando el título de esta sesión de mujeres en ciudad yo en las redes he buscado mujeres y las he encontrado y además he encontrado las poetas que me han hecho poeta a mí en muchos aspectos por citar unas cuantas he buscado a Karen Lixen en Ruchtenlund a Armato en San Petersburgo a Tzvita y Eva en Moscú a Elske Larkersuller en Jerusalén a Sofía de Melo Brayner en Lisboa a Irene Nemirovsky en Auschwitz a Danegri al Danmerín en Milán y a Simona Gai, que es una gran olvidada nuestra en el paisaje del Conflenio Rosselló que ella ha de tener frente al Canigo que es su paisaje natal y su paisaje político pero por otra parte, siguiendo de alguna manera el mestratge las enseñanzas de María Marcela Sal cuando compartíamos las dos el Comité de Mujeres del Open Club que nunca me cansaré de reivindicar no te miro, ansas hablando, pensando en María Marcela ella me dejó muy claro que aquí también teníamos una tradición literaria que en aquel momento ella, juntamente con Marta César Rodríguez nos estaban rescatando y que finalmente nos ha podido hemos podido, digamos, reconocernos en una serie de poetas y escritoras coetáneas pero distintas muy fieles a la palabra poética y a su vocación con estéticas diferentes y todas ellas entrelazadas forman también este ámbito de autorreconocimiento y citaría por ejemplo a María Antonia Salvai, a Catarina Albert a Clementina Erderegui y Rosa Labaroni a Montserrat, a Valldor y Felicia Fuster a María Benito y María Lear a Carme Guas y Quima Jaume a Marcea Rodorella y Rosa María Arquimbau a Elvira Levi y a María Teresa Bernet a Saray de Burgos y Orbe Xirinacs a María Orilla Campbany y a María Teresa Anglada a Montse Marroig y la Carme Riera a Marta Pécer Rodona y la Margarida Ballester a Simona Caic y la Renata Laura Portet hasta llegar a la propia María Marcela Marçal y a la Tres Adarens o sea, son paralelas he buscado nombres con correspondencia generacional pero vemos que parten de este siglo XX tan convulso y le ganan formar parte de esta tradición que yo creo que ahora la tenemos bastante construida entre todos y todas de este siglo XXI y a la cual muchas poetas, ya hablo por mí nos podemos reconocer otro nivel han sido realmente los encuentros de mujeres y letras en las cuales yo tuve el placer de iniciarme y como he comentado también el comité de las escritoras a las altas escritoras del TEN Club o sea, fue prácticamente una incurso en el paralelo pero todo ello me llevó a adquirir una conciencia de mujer poeta a militante justamente para contribuir a la creación de esta tradición y también para marcar las diferencias este ámbito tan de minorización donde las mujeres poetas tercera minorización en lengua catalana nos encontramos parto también del punto de vista de Catherine McNewny y de su libro Double Minorities in Spain que es un clásico y a partir de aquí cuando elaboré la antología contemporánea a poetas poetas catalanas del siglo XX que eran todo poetas vivientes me planteé por qué estas mujeres habían sido minorizadas y escogí un amplio un amplio un amplio abanico de nombres con una condición de que tuvieran por lo menos un libro publicado y que hubieran continuado con su con su escritura poética y pues empezábamos con Montserrat Aballó que era la legana y acabábamos con poetas nacidas de los años 70 los años 70 todavía no habíais llegado pero acabábamos con poetas de la generación de los 70 que ahora son poetas prácticamente consolidadas en estas contemporáneas que es un libro que realicé a partir que ya conocéis de Agotadísimo pero está en las bibliotecas o sea que lo podéis lo podéis consultar lo podéis ver lo que me planteé en la introducción fue mi propio canon de la escritura femenina adaptado o situado en lo que es el sistema literario catalán y ahí sí que en el prólogo que lo titulé con toda la intención en versos bien tardar y quinta violeta con versos bien trazados y quinta violeta los versos bien trazados es un verso de Joseph Bissensfors y él dijo en versos 20 en la H rodurida estrofa y estrofa redondeada yo dije con versos bien trazados y tinta violeta para darle el cariz que le quería dar al prólogo lo que planteé fue digamos un credo más allá de la convención antológica entrando en temas como sistema literario entrando en temas como en el mercado lírico como se desarrolla como funciona el mundo editorial presencia de mujeres entrando en temas como la convención antológica el análisis que yo realicé en su momento en los 90 de las antologías de poesía en lengua catalana existentes me daban por cada 10 poetas dos mujeres y Marta no siempre estaba Marta compartía espacio con María Marse en Barçal o a veces con alguna otra pero o sea habiendo poetas en activo y potentes siempre eran dos y ocho eran hombres o sea esto está documentado y está trabajado ahora tampoco ha variado mucho y mi aportación a esta reflexión que estamos haciendo aquí pues básicamente queda justificada por este estudio que realicé y que después he estado no apriando pero actualizando a mi modo no sé si nunca veré una edición que evidentemente será distinta pero que en todo caso me lleva a las conclusiones si cabe decir sobre la necesidad de reflexionar de reencontrarme y de reconstruir la tradición propia propia en tanto a género y propia en tanto a lenguaje reflexionando sobre mitos desde mi propia mirada interior y reflexionando y propongando la necesidad de reelaborar a la historia literaria tanto es el sistema literario catalán o castellano da igual porque digamos que parte de los mismos de las mismas mancanzas de las mismas mancanzas no sé de las mismas perdona pero estoy muy directos y por tanto sería una revisión del canon que hay que hacer de una manera muy drástica empujando y presionando al máximo los estudios académicos porque de ellos parte creamos o no el sistema del canon literario del cual derivan temas editoriales y demás por tanto yo creo que en la academia que es algo que nos puede gustar más o menos está el núcleo todavía en buena parte de creación del conocimiento y por tanto o sea lo que se enseña lo que se difunde a nivel educativo sobre todo en que estamos también en temas de educación mediante de los cambios y demás y de introducir la perspectiva de género el sistema literario o se cambia de una vez o las mujeres escritoras o las mujeres artistas estarán siempre minorizadas porque el canon no las incluye porque no están presentes porque nadie se ha ocupado de ellos y esto o sea hoy y aquí me parece absolutamente necesario no solamente para nuestro propio digamos autorreconocimiento para ver esta mirada interior como se proyecta sino sobre todo para que nuestro entorno sea más equitativo más justo más completo y sobre todo mucho más real lo dejo aquí había ambas cosas pero después ya hablaremos haremos un poco de debate porque nos interesa mucho tener el testimonio de esas jornadas a lo largo de tantos años porque Marta yo pensaba que habías participado en alguna jornada de un juez silenio que también estaba Nomi en Barcelona sí no tuvimos sí que participé que no tuvimos no es que tengo despiste no es que tengo no es que no hay en una jornada no es que no es que no hay no no lo que hicimos el de la Hermeson Sí, el de la BOMBESON. Sí, fue aquello sobre género, sobre... Pero fue género, esto es lo que me ha enviado. Sí, pero fue por los géneros. Un programa de la BOMBESON, que después hubo una lectura masiva donde también le íbamos a partir de yo. Sí, sí, sí. Yo le llegué conmigo. Pues sí que había participado. Ya lo ponéis, habéis escuchado. Pues si quieres, continúo. Lo ponemos tú y... Tiene algo que ver con lo que ha dicho Miguel. Yo voy a empezar... Yo voy a empezar con tres premisas, que luego podemos hablar si estamos de acuerdo con ellas o no, porque esto es una parte de... O sea que no es mayoritariamente esto. Una es que hay una parte del feminismo que dice que ya el patriarcado está terminado. Que estamos en el final del patriarcado. Eso lo han dicho las italianas, las feministas italianas que van siempre por delante y han escrito sobre eso. Y la razón es que dicen que en el momento que las mujeres ya no creemos en el patriarcado y no lo tenemos presente, y también las escritoras. Porque, por ejemplo, Carmen Conde y María Zambrano, pues tenían el patriarcado en la cabeza. Tanto lo tenían, lo dice Noni Venega. En su libro Ella Resiste, en uno de los artículos, que entonces actuaban siempre de la manera que el patriarcado decía que tenían que actuar las mujeres. En la actuación, en la escritura, en todo. Y hoy en la radio de... no sé cuándo ha sido, no ahora ha sido, porque hoy no he venido yo en la radio del coche. Sería ayer. Ayer hablaban de Versos con falda, que es un libro que ha publicado Marta Polpeta, la hija de Luz María Jiménez Faro y de Polpeta, sobre cómo empezaron las tertulias feministas entre... que es la que participaban, y la inventaron sobre todo Gloria Fuertes, y no me acuerdo quién era la otra cuesta. Porque las tertulias que había eran todas de hombres, y entonces ellas no podían participar. Si asistían, pero estaba muda. Y entonces ellas empezaron con las tertulias. Pero ellos, los varones poetas, se ponían a jugar al futbolín incluso, para formar jaleos, mientras ellas estaban haciendo la tertulia. Bueno, entre otras vicisitudes, contaron eso. Entonces, esta es la primera premisa, que estamos en el final del patriarcado. La número dos es que, esto lo ha dicho siempre Noni también, que las poetas carecemos de capital simbólico, porque al no haberse contabilizado las autoras que nos han precedido, pues entonces esas autoras ni están en el canon, ni las citan, ni se le dan premios, ni se le dieron. Y tenemos que estar continuamente rescatándolas, parece que no se conocen una vez, y otra vez, y otra vez. Ahora está el cantador Paco Damas con las sin sombreros, está haciendo una turnera en muchos sitios que lo llaman con esa cosa de la música. Bueno, pues también se dan a conocer otra vez las poetas del 27. Y esto es un trabajo que nunca acaba. Y el otro es, esto ya es una cosa mía, que el deseo femenino es el gran, el verdadero deseo. Y de estas tres cosas hablamos en los encuentros de mujeres poetas que empezaron celebrándose en el año 96 en Vigo, siguieron en Córdoba y siguieron por distintas ciudades españolas y también en Barcelona, y que duraron hasta el 2007, 12 años. Entonces, el canon, ya sabemos que es masculino o antrocéntrico, y claro, a los poetas varones les viene muy bien, porque toda la historia de la literatura, desde los clásicos, está escrita sin que existieran las mujeres. Entonces, claro, se encuentran como pez en el agua y no les cuesta nada desenvolverse en eso y hacer críticas, pero las mujeres parece que para ellos seguimos siendo unas apenedizas que no estamos en la tradición y en el canon y en la historia. Y, esto ya lo he dicho, entonces, después de acabar estos encuentros que hicimos de las poetas mujeres, en las que se trataron diversos temas, entre otros también el deseo, creo recordar, en Málaga, pues ahora hay una asociación de poetas jóvenes, bueno, ya no son tan jóvenes porque llevan ya unos años, pero bueno, que no habían participado en estos encuentros y que se llama genealogía. En un juego de palabras, en vez de genealogía, genia, de genia, genealogía. Y tenemos, porque yo también participo, tenemos reuniones, y Cunoni también, y Concha también, tenemos unas reuniones anuales para tratar temas y se tratan también, pues, todo lo que nos preocupa. Y, además, se están reeditando libros que nos parecen claves en la historia de la literatura de mujeres que, mujeres poetas, que esos libros, pues, ya no son inencontrables y, además, o no se citan o no se recuerdan. Y se han reeditado libros de María Victoria Atencia, de Julia Oceda, de... A ver si me acuerdo. De Pacaguirre. De Pacaguirre. De Pacaguirre. Y de... Ana Rosetti. Este año de Ana Rosetti. Sí, tú y yo. Y uno mío, pero es que me quiero acordar del otro que me falta. Este, a ver. Eh, que ya era de la generación del 27, más o menos, o un poco... Posteriormente. Dionisia García. Dionisia García. ¿Dionisia García? Pero no me refiero a ella porque está muerta. La que yo quiero... No, Dionisia no se mata. Digo, la que yo quiero recordar. Sí, Dionisia García. Sí, Dionisia García. No, no. Porque cada... Elena García no... No, no. No, no. No, no. A ver, yo creo que las han dicho todas. Eh, no, Amalia. La... 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 La Asturiana o... Nada más que hice. Me acordaré. Bueno, ya está. Vamos a dejarlo. Eh... Y... Y bueno, esta situación que yo creo que no solamente está en literatura, sino que lo saben las artistas plásticas, lo saben la música, lo saben las arquitectas, ocurre igual que tienen que estar, tenemos que estar continuamente rescatando a nuestras predecesoras, a las que nos han inspirado y que consideramos nuestras madres artísticas o nuestras madres literarias. Eh... Y, además, esto que se da en el arte y en la literatura, se da en otro... de otra manera, en el ámbito social, en el ámbito de la... de la relación entre hombre-mujer o mujeres. Y... ¿Sabemos qué hay? Ahora mismo, ayer o anteayer, han matado a otra mujer, precisamente en un pueblo de Córdoba, en Ignaja. Entonces, hay abuso, hay maltrato y hay asesinato de mujeres. No sé yo si al decir que ha terminado el patriarcado tiene esto que ver. Dice... Dice Milagro Rivera que estos son los últimos coletazos del patriarcado. Y que por eso algunos asesinos se matan después ellos porque son conscientes de que han hecho una cosa horrible. O terrible. Y por eso... Pero, claro, no pueden aceptar la libertad que están usando las mujeres. La libertad para... para tomar decisiones. La libertad para dejar a un compañero. La libertad para hacer cualquier cosa. Han puesto hoy una película, viniendo yo en el tren desde Córdoba, que se llamaba... Es que yo no la he visto, pero quizás la podéis haber visto alguna. La búsqueda de la felicidad. Y se veía la pareja que tenía esta mujer, con un marido y dos hijos, porque ella llevaba la vida anodigna con la que no estaba contenta. Y... Y entonces, pues, se precipita todo hasta que un día deja la casa, se va. Primero se empieza a estudiar arte, que es lo que a ella le gustaba. Y después, se va de la casa, y después ahí ya se acaba la película. Porque, además, yo tenía a mi lado a una madre con una pequeña de tres años, que ha estado todo el rato con mucho volumen con el aparato. Y entonces, tampoco me he enterado muy bien de la película. Verla, sí, pero... Oírla, ¿no? Pero al menos, ¿qué? Tengo que verla, pero no oírla. No oírla, sí. Y... Y bueno... Entonces, yo creo que está habiendo, además de lo que ha habido siempre, que ha sido un noverno, una especie de desprecio, de las mujeres no cuentan, las mujeres están muy bien como madre y como esposa, pero no tienen por qué meterse a crear. Pues está habiendo un ataque, ahora, porque las mujeres han empezado, ya llevamos tiempo, pero parece que ahora, con más fuerza, a hacer lo que les viene en ganas, tanto en su vida privada, como en las relaciones, como entre los hombres. Y... 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 porque todo está dicho y la sed no es una sed de agua, ni de amor, ni de todo lo que el hueco del libro le cantará a tu hija. Prohibido, prohibición. No, no lo digas. Pásalo, pásalo. ¿Desde cuándo puede una mujer honesta tener sed? Y el otro se llama Amor Mío y está hecho desde un juego de palabras con la raíz de amor y de ahí sacando otras palabras en negativo. Con la raíz de amor, ángel. Antonia, buena chica, ingresó ya a cadáver. Carmen, muy educada, paqueros, blusa, veis. Y Raquel, silenciosa, es el amor. Amor de amoratarse. Amor que es amoldar y amantillar. Amor de amenazar. Amor de amurallar. Amor de amartillar y de amasijo. Amor de amortajar. Rosa, Lola, María, Inés, Luisa, mi amor. Compañero, mi amigo, mi enemigo. Rafael, 20 años, arma blanca. Su novia en una calle. José Pablo, dos hijos, divorciado. Y Raúl, empresario, gran sonrisa. El amor. Es el amor que amengua, que amuralla, que amortece y amarra. Amor de amuñecar. Amor que es amputar. Amor de amilanar y de ambulancia. Amor de amordazar. Manuel, Félix, Cristóbal, Jaime, Isidro, mi amor. Mi señora, mi dueña. Mi rehen. Amo mío, mi amor. El anillo no sabe, no sabía. El anillo, el cuchillo. Bueno, creo que cuando haya otra generación de chicos que ya están, ya están ahí, que tienen, han establecido, están estableciendo otra relación, pues quizás las cosas cambien, pero es muy lento porque no es solamente la educación, no es solamente el querer, es lo que han mamado en su casa, lo que le ha transmitido en la sociedad, lo que dice el refranero. Yo qué sé. Tantísimas cosas. Gracias. Sí. No hay muy buenas noticias, no sé si se acaba el patriarcado, pero permitiría que desconfíe mucho. No están tan cerca las elecciones norteamericanas, vaya, creo que sí, fue en noviembre del 17, ¿no? Y que la de Clinton no rompió. O sea, primero ha habido un negro que me hacía algo increíble. A Hechos Gregorio me recordó que hacía 15 años que yo había escrito una columna de un guión auténtesis que decía primero que era un negro que era un texto que era una mujer. Lamentablemente se cumplió. Lamentablemente se cumplió. No es que sea una profeta y esto. Pero o sea, presentarme las estas que creen que se acabó el patriarcado. Que es de inyección de optimismo, ¿no? Pero si los ejemplos están... Mira, el... A ver, el premio que me acaban de dar es el 51 y soy la sexta mujer. Por otra parte, en este momento me preocupa tanto esto como que soy la número 14 como poeta. En una cultura como la catalana que es tan súper rica tradicionalmente de poesía. Y el gran premio, el nobel catalán que se supone que es este premio de honor y que yo estoy encantada de que me lo hayan dado, pues soy la poeta, la poeta, el la, el la poeta número 14. Nosotros no somos... Es increíble. O sea, que... Cuidado con esto. Con esto de... Yo, yo, el patriarcado no se ha acabado para nada. Para nada. Yo siempre recuerdo, y hace muchos años que se lo oí, María Aurelia Campaño. Dicía una cosa. Decía, no, sí que... Bueno, con María Aurelia Campaño nos intercambiamos discusión a través de periódico sobre... Yo no soy partidaria de que tanto en castellano como en catalán, es decir, el machismo, en catalán se llama, se diga machismo, no masclismo, que sería el vocablo correcto en catalán. Porque viene, en definitiva, siempre del inglés, del macho style, de Hemingway, los toros y todas estas tonterías. O sea, que... Y, bueno, y esto... Pelear sí que María Aurelia era facilísimo. O sea, que sí, sí, nos peleábamos y tal. Pero decía una cosa que... Decía, uy, si machismo, hay tanto más en Cataluña que en el resto de España. Porque aquí, como hemos tenido la revolución industrial, Cataluña, la fábrica de España, etcétera, etcétera, las ideas progresistas parece que entraron primero aquí, y muchas veces es verdad, etcétera. No, no, un machismo, nada en Cataluña. Y decía, la diferencia es que el catalán no es de pisa morena. Es un gráfico, no es de pisa morena. Pero es igual, o sea, es que es como más sofisticado, que quizás es más difícil de detectar. Personalmente, o sea, mirad los jurados de premios literarios, la proporción que estamos, las mujeres. Este mes de marzo, la semana del 8 de marzo, le dije a un colega, poeta y editor, le dije, ¿sabes qué es lo que me acabas de decir? Podrías incluso ir a la cárcel por progresión de género. O sea, y estábamos en un jurado literario. No, ya ni lo repito, pero le dije, ¿te das cuenta de la semana en que estamos viviendo? Me parece que el 8 fue jueves o algo por el estilo. Sí, le fecha esa. Y la reunión esta fue, me parece, el lunes. ¿Te das cuenta de qué semana estamos? Bueno, o sea, presentame estas que creen que el patriarcado se ha acabado, porque yo no lo veo por ningún lado. No lo veo por ningún lado. Por eso le he planteado para aquí. Claro.